En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al Rey de los Siglos, inmortal e invisible, al solo Dios, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios omnipotente, que nos has hecho llegar al principio de este día, fortalécenos hoy con tu virtud, para que no caigamos durante el día en pecado alguno, sino que todas nuestras palabras, pensamientos y obras, se dirijan a practicar tu santa ley. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unidos por la gracia, a todos los miembros de tu universal iglesia, te ofrecemos, Señor, nuestro ser y nuestro obrar, nuestro pensar, sentir y querer, a fin de que sirvan a tu gloria en la obra de la dilatación de tu reino. Señor, que toda nuestra vida sea una continua y progresiva conversión, y que todos nuestros actos sean un encuentro contigo, Señor, y con los hombres, nuestros hermanos. Dígnate, Señor, Dios del cielo y de la tierra, dirigir y santificar, regir y gobernar en este día nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y obras. Según tu ley y por el camino de tus preceptos, para que aquí y en la eternidad, por tu ayuda, merezcamos ser salvos y libres. Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. También sabemos, Señor, que te gusta que te pidamos las cosas por medio de tu Santísima Madre. Santa María, danos un corazón impaciente para amar a Dios como Padre, para amar a todos los hombres como hermanos, para amarte a ti, maravillosa reina y dulce Madre. Señora y Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Rogamos, Señor, infundas en nuestras almas tu gracia, para que habiendo conocido, por la embajada del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.